Mire, si usted perdió o no pudo recoger su credencial de elector por el periodo de aislamiento, a partir de hoy el INE entregará las constancias digitales. A partir de este lunes, los ciudadanos que no pudieron recoger su credencial de elector en los módulos del INE o aquellas que extraviaron su mica, pueden iniciar el trámite para solicitar una constancia de registro federal de electores que les puede servir como identificación oficial. Alrededor de 980 mil personas no pudieron recoger su mica por la contingencia y el cierre de los módulos y se calculaba que otras poco más de 200 mil han perdido su credencial en estos meses de contingencia. Estas constancias digitales sí tendrán para efectos de identificación, que no para votar, todos los efectos que tiene la credencial para votar. El consejero presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores, Jaime Rivera, aseguró que esa constancia contará con un código QR que permitirá a las dependencias e instituciones bancarias verificar en la base de datos del INE que esa constancia pertenece al ciudadano que la aporta, igual que una credencial tradicional. Ahora bien, esa constancia digital de registro contiene la identificación facial del ciudadano, aunque ésta se podrá mirar solo mediante un dispositivo lector del código QR. Y de éste disponen y dispondrán en unos días todos los bancos y muchas instituciones. Esta constancia no puede solicitarse en caso de que la credencial haya vencido en 2019 o años anteriores. El formato para solicitar esta constancia estará disponible en la página del Instituto www.ine.mx. Para Imagen, Aurora Cepeda.